Atlético Nacional ha regresado a entrenamientos Amigos de la fecha, esto es una noticia bastante interesante y muy positiva para el fútbol colombiano porque la escuadra verdolaga se puso los pantalones, se puso seria y le dijo no más a la polémica que tienen en la Di Mayor Nacional tomó la batuta y llevó a sus jugadores al campo de juego tomando por supuesto todas las medidas de bioseguridad Y yo quiero que nos detengamos acá, amigos de la fecha porque es que aparte de ser una buena noticia, también es una noticia un poco triste porque ha mostrado las miserias del fútbol colombiano ha mostrado las miserias de los dirigentes del fútbol colombiano miren, como es posible que los futbolistas, los equipos de fútbol que están obligados a realizar pruebas, a llevar unos protocolos exhaustivos aparte recuerden que los futbolistas son personas que tienen muchísimos cuidados en cuanto a su salud no puedan regresar a jugar desde hace mucho rato el amal del gobierno se dio hace rato miren, hay mucha gente ya haciendo actividad física usted, yo, ya hemos salido a realizar actividad física hay mucha gente trabajando, hay mucha gente que sale a mercar la gente sale al día sin IVA y por allá se aglomeran y se contagian ¿por qué los futbolistas, que son personas que reciben unos cuidados muy especiales en cuanto a su salud que se realizan las pruebas? ¿por qué ellos no los dejan trabajar? yo quiero que ustedes me digan allí en los comentarios que otras personas en Colombia tienen unos cuidados médicos tan exhaustivos como los futbolistas aquí en más en Colombia, empleados, empresas, tienen la posibilidad de realizarse esas pruebas son muy pocos, muy, muy pocos además, mire, Liga Española ya va a terminar por ahí el Real Madrid puede ser campeón Bundesliga ya tiene campeón Premier League ya tiene campeón va a regresar el fútbol francés está que se acaba la Liga Italiana va a regresar la Champions FIFA ya está determinando fechas para el regreso de las eliminatorias al Mundial de Qatar el fútbol colombiano todavía dando vueltas y todavía no se toman decisiones serias y concretas como dijo el reflexito Andrade en unas declaraciones que dijo que no le preocupaba tanto el virus sino las malas decisiones sino que acá en la Di Mayor no había quien tomara decisiones serias y decir, hombre, comiencen a practicar a sus entrenamientos háganse las pruebas y el fútbol regresa en tal fecha ¿esto por qué no se ha dado en Colombia? como sucedió en España, dijeron unas fechas específicas y en esas fechas regresó el fútbol ¿por qué acá en Colombia no se ha dado eso? porque tenemos una dirigencia vulgar porque no tenemos una dirigencia seria porque acá lo único que les interesa es el dinero y el CBY es decir, ¿cómo voy yo ahí? lo único que les interesa es ¿cuáles son sus beneficios económicos? y por ejemplo, mire que la televisión ya les dijo no les vamos a dar más plata hasta que no nos traigan un producto ¿por qué? porque mire, la gente es la que paga la boleta en los estadios la gente es la que paga las camisetas la gente es la que paga la suscripción a los canales premium no están recibiendo un producto la televisión que vende un producto no está recibiendo el fútbol que es su producto a vender mientras tanto, los dirigentes sí están recibiendo plata y aparte de eso, le están finalizando contratos a muchos jugadores y ellos están tranquilitos ellos están tranquilitos sí, hay unos que siguen pagándole a sus jugadores porque son instituciones serias pero hay otros que no que no están tomando esto con seriedad simplemente están finalizando contratos y se están embolsillando el dinero señores, seamos serios el fútbol no es una empresa como cualquier otra como vender zapatos, como vender comida, como vender otras cosas no, el fútbol es un negocio totalmente distinto y ha quedado claro que los dirigentes desde el presidente de la Di Mayor hasta los presidentes de muchos equipos de fútbol no tienen ni idea de cómo se maneja este deporte entonces el llamado es también a los otros clubes a que se rebelen el Junior de Barranquilla por ahí también lo ha hecho el Deportivo Cali, Deportes Tolima también son equipos serios que están tomando la batuta en este proceso de regresar a los entrenamientos ya es justo, ya es justo mucha sinvergonzura han habido muchas polémicas en torno al fútbol colombiano la Federación Colombiana miren cómo están miren cómo está la Di Mayor y su presidente involucrado en tantos casos de corrupción hombre, seamos serios acá en Colombia tenemos que acabar ese cuentico de que absolutamente todo está salpicado por corrupción y en todo siempre hay gente que quiere desmirar su beneficio individual no, 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 no por favor dejemos esta sinvergonzura y equipos de fútbol no patrocinen esto por favor regresen a entrenar que es que ya mucha gente ha tenido que regresar a la vida normal y no estamos hablando de que el fútbol sea indispensable para la vida no, pero este espacio la fecha habla de fútbol entonces por eso estamos acá defendiendo el fútbol felicitaciones Atlético Nacional felicitaciones a sus hinchas a sus directivas han demostrado seriedad y contundencia se rebelaron se pusieron los pantalones y se pusieron los guayos y regresaron a la cancha fuerte abrazo para todos ustedes amigos de la fecha y nos vemos en una próxima chau chau